Buenas tardes, hola amigos, bienvenidos a mi canal de Thor's, Buenas tardes, Bernardo es maravilloso, Bernardo Sosa, Welcome a todo, tu es un mejor, vamos para un film de semana con molto adrennila. Buenas tardes, Bernardo es maravilloso, 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 Bernardo Entonces llegó el momento de testar el gran lanzamiento de Bruyne. Voy a hacer exactamente lo que costumo hacer cuando uso mi base normal. Voy a hacer de un lado con el pincel que costumo utilizar y del otro lado con la esponja. Ya coloquei primer, ya hidratei la piel, dejando de una camada para otra secar un poco. Y este fue el resultado final. Está mega aprovado. Me sorprendió mucho. Ya contaba con una base buena, de alta calidad, pero la costaba menos de 10€. No estaba a contar que fuera tan buena. Es muy buena. Cuando quiero una cosa más leve, uso la Beauty Blender. La Beauty Blender es muy natural, muy bonito. Por lo tanto, si no gustan de una cosa muy tapada, pueden utilizar una Beauty Blender, una camada y queda muy bonito. Pero lo que voy a hacer, voy a dar otra camada con la Beauty Blender para entonces ver si es constructible con la Beauty Blender. Por lo tanto, rende mucho más con el pincel. Pero ya es constructible. Porque ya está a quedar con más cobertura. Mesmo con la Beauty Blender, ella conseguió hacer una base buena. Y la cena acabada. Y la cena acabada. No llega a 10€. No llega a 10€. Es una cena surreal. No entiendo esto. No entiendo esto. No entiendo esto. No entiendo esto. Porque la base es muy buena. Estoy... 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 Estoy espantada. Estoy... Estoy terminando la pecanra. Y... No tengo palabras. No tengo palabras para ti, no tengo. Y este fue el resultado final. Gracias por ver el video.